¿Cómo estás? Bienvenida a mi video. Hoy les voy a hacer por fin el video este de las pestañas y de todo mi maquillaje que me hice en el video pasado, hace dos videos más o menos. Y les enseño cómo me las pego y cómo me hago el maquillaje y todo el rollo. Espero que les guste. Con mi piel voy a utilizar esta que es la Covergirl en el tono 558 que es el Soft Honey. Y lo que voy a hacer es mojar una esponjita este es un tónico unas dos veces y me lo voy a empezar a esparcir por la cara. Por secciones, ya les había enseñado en otro video cómo me voy poniendo esta base por secciones del rostro porque si no siento que se seca como muy rápido y eso no me agrada mucho. Entonces lo voy haciendo así por toda la cara, por secciones. No estoy usando primer porque se supone que esta base cumple la función de un primer. Pues por eso no. Termino de esparcirla así por todo mi rostro hasta que se vea así uniforme. Voy a utilizar este corrector de Bisú que es el Yellow 8 y voy a utilizar estos polvos de Studio Artist de Oriflame para fijar aquí donde tengo problemas de brillitos. Y así lo voy a hacer hasta acá. Me encanta este corrector porque es amarillo y es en barrita y este es súper barato que está como 20 pesos pero ahorita lo ando probando así que luego les voy a hacer alguna reseña a ver si sí me gusta totalmente. Voy a agarrar los polvos. Estos son blanquitos así pero hay que repartirlos así muy bien con una brocha muy suave y con esto se fija el maquillaje súper bien. De por sí esta base acaba en polvo pero yo ya saben que tengo brillos aquí en la nariz luego entonces ya con esto me queda así perfecto. Voy a utilizar este stylo en tono black que es así en pincelito para hacerme una línea negra simple y este rímel de SFX que yo ya traigo puesto un poquito. Me voy a empezar a hacer la rayita aquí. Estas pestañas de Cala que son las 747M que son súper naturales bien, bien naturales y este pegamento de Duo que es el que es este transparente y estas pinzitas que son como para depilar las cejas pero a mí me gustan para agarrar las pestañas. Voy a ponerle un poquito de pegamento bien, bien poquito porque si no se hace como plastoso y se ve horrible. Así con la pinzita esta la voy a soplar un poquito voy a dejarla como unos 20 segundos para que se seque y poder pegarla así como la otra. De pegarlas justo por encima de donde están nuestras pestañas con mucho cuidado. Vean bien hacia donde están pegando y que lo del medio quede realmente en medio y jalan esquina y la otra esquina. No sé si se puede ver porque me tengo que ver yo. Y ahí está. Ahora con esta otra parte a mí me gusta pegar primero aquí adelante y luego todo lo demás y reforzarlo bien. Se va a ver un poquito blanco ahorita esto pero al final le pasas un poquito de delineador y listo. Tienes que esperar que se seque súper bien. Mientras más pegada esté a la línea de tus pestañas más natural se van a ver las pestañas. Voy a usar mi rubor de Oriflame en el tono Fresh Pink que este es de mis cosas favoritas. Me encanta este rubor se me hace súper natural es súper bonito me gusta mucho. Y también me voy a poner mi labial ya tiré algo es este de la joya que es el Fresh Pink creo que es sí Fresh Pink y ya me queda súper poquito porque me encanta ya sé que las otras me puse rojo pero hoy ando de otros tonos y no se me antaja ponerme rojo las pestañas así sin nada de Rimmel se ven así y bueno yo si las veo así para mí es obvio que no son pues tuyas entonces lo que hago es que le pongo un poco de Rimmel ya que están bien secas. Voy a utilizar este que es el 2FX la parte más delgadita para empezar a pasar mi Rimmel así y vamos hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo para que se fundan como que tus pestañas con las otras y si se ve muy muy diferente al menos para mi gusto si es bien diferente y así desde abajo tú vas separando todas las pestañas y ahí sí se ve como si fueran tuyas porque al momento que todas tienen Rimmel no sé como que todas se funden y se ve súper súper bonito así a mí me gusta muchísimo el efecto que va se me hace bien bonito entonces ahí sí ya puedes hacer ojitos y bueno chicas este es el maquillaje que traía más o menos con unas cositas cambiadas básicamente con las pestañas ya puestas este es el maquillaje espero que les guste mucho el video porque fue petición de ustedes y nos vemos en otro video las quiero un montón bye